Música No soy el único A quien le rompen el corazón Música Música Porque no, no es mía Música Y yo no lo entiendo Tal vez Que María Música Y yo para ti corazón Que mi amor Nunca es mi vida Donde estoy lleno Y yo soy tu senador Y me aprecio Por mi amor Música 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 Y yo soy tu senador Y yo que se entiende a no besar Su presentur No soy el único A quien le rompen el corazón Música Y yo soy tu senador Música 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 Y yo no lo entiendo Tal vez De que es María Y lo que es mi corazón Que mi amor Cada vez diría Cuando el todo quedó Mi corazón No se llenó Y de hambre Se ponía Buenas noches Buenas noches Vengan todos Y todo de ustedes San Joaquín, Jerez, Aro Les damos las buenas noches Nosotros somos los rehenes De Paco Romo Desde San José Lourdes, Renillo Zacatecas, México Y gracias a las personas Y ya no hemos sido Menos invitados Gracias a ellos Y gracias a ustedes también Que están aquí Con todos nosotros Y que se escuche Ese grito mexicano Arriba las mujeres Y arriba la raza Piquiadora, señores De esta noche Vamos a continuar Y arriba la reina ¡Vamos! 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 VAMOS! ¡Allo! Corriste mañana, hubiera visto mis hombros, dos lágrimas, dos lágrimas derramadas, dos lágrimas de coraje, correndo por el detenimiento de ciegas, y tú sabes el motivo, por qué te alejaste de mí. ¿A qué pasa que te dejaste que te ilusionaras con tu cariño? ¿Para qué, si después te ibas a ir de mí? Mi Diosillo, que no me querías, cuando estabías no podías llorar a tu voz, dos lágrimas de impotencia, dos lágrimas de coraje, corría por ti. ¿Para qué, para qué, dejaste que te ilusionaras con tu cariño? ¿Para qué, si después te ibas a ir de mí? Si hubieras dicho, que no me querías, ahora no estarías no podías llorar a tu voz, dos lágrimas de impotencia, dos lágrimas de coraje, corría por ti. Claro que sí, vamos a continuar.